Hola, soy Ana Cid y voy a ser vuestra profesora de metodología de la investigación educativa este curso académico. La asignatura es obligatoria, con una carga de seis créditos y se imparte en el segundo cuatrimestre de primer curso. En esta breve presentación se explica la información más relevante para el desarrollo de la misma, en concreto los contenidos, metodología docente y evaluación. El futuro maestro se va a enfrentar a una realidad socioeducativa diversa y compleja, que hace imprescindible el desarrollo y adquisición a lo largo de su formación académica de una serie de competencias que le permitan desarrollar su posterior actividad profesional con garantías de calidad. Para ello, debe conocer diversas metodologías de investigación en el ámbito educativo, así como saber seleccionar la técnica más adecuada para analizar, describir e interpretar el fenómeno educativo de estudio al que se enfrenta en cada momento. Para poder entender la asignatura, el estudiante tendrá presentes los conocimientos adquiridos en probabilidad y estadística en sus etapas previas. La asignatura se estructura en ocho temas agrupados en tres grandes módulos. En el primero de ellos se estudiarán los fundamentos de la investigación educativa, centrándose en las características que la diferencian de otro tipo de investigaciones. El segundo se centrará en el proceso de investigación en todas sus etapas, desde el planteamiento del problema, pasando por la recogida y análisis de datos, hasta la elaboración del informe de investigación y divulgación de resultados. Todo ello diferenciando entre investigaciones cualitativas y cuantitativas. Por último, se presentará la investigación acción y la investigación evaluativa como investigación orientada a la obtención de conocimiento aplicado. En cada uno de los módulos se mostrarán en primer lugar los contenidos teóricos para que el estudiante trabaje de manera autónoma y entienda el proceso de investigación educativa. Se realizará al menos una videoclase en cada módulo que se centrará en las cuestiones prácticas de la asignatura, como el planteamiento de una investigación concreta, la recogida o análisis de datos. En esta asignatura se busca también el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Para ello, se formarán grupos de trabajo virtuales en los que los estudiantes realizarán de forma conjunta un trabajo de investigación educativa. La evaluación de la asignatura se hará a través de una prueba presencial y de las notas obtenidas en el trabajo en grupo realizado a lo largo del cuatrimestre por el estudiante. Para aprobar la asignatura es necesario tener un 5 en cada una de estas partes. El trabajo grupal supone un 40% de la nota final y los diferentes apartados del mismo deberán entregarse en distintos plazos para que el profesor pueda revisarlo y reorientarlo cuando sea necesario. Consistirá en la realización de un trabajo de investigación educativa eminentemente práctico en todas sus fases. La prueba escrita representa el 60% de la nota final. Consistirá en preguntas tipo test de los contenidos teóricos de la asignatura y la resolución de problemas de análisis de datos. La prueba se realizará en la convocatoria oficial. Toda esta información y con más detalle está en la guía docente y en la presentación de la asignatura en el aula virtual. Para cualquier duda que tengáis, no dudéis en contactar conmigo. Os reitero la bienvenida y espero que la asignatura os resulte interesante. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina